¡Ah, mierda! ¡Mirá! 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 ¡El traidor, pelotudo! ¡Dejá de tirar! ¡Jajaja! ¡Yo vi los nombres! ¡Bancatela, Kimei! ¡Se está matando! ¡Qué traves, amigo! ¡Hasta la vista, amigo! ¡Ah, mierda! ¡Hasta la vista! ¡Ah, amigo Pablo! ¡Manda, amigo Pablo! ¡Mario Pablo! El pibe... Si muero del pibe... ¡Muchos pares! ¿Vale? ¡¿El primero que hicieron los pares? ¡Con una M16 o con una globo! ¡Provante! ¡Toma SEMO! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡No! ¡Che, che, che! ¡Aca! Acá. 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 ¡Cla, lalala! ¡Qué pasó! ¡Negro del fondo! Che, quiero un sniper ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le voy a hacer de neve? ¿Qué le voy a hacer de neve? ¡No! 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 ¡Se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tarado! ¡Sos unos tarados! ¿Qué pasa? ¡Se están tirando ustedes! ¡Se están matando ustedes! No sé si arte es real porque capaz que sos traidor. No sé, ¿eh? Bueno, tomate hoy. Toma y matame después, ¿eh? ¡Ja! ¡Uuuh! ¡Escompetoso! Si, me pegó un tiro a mí, guacho. Lo maté de pedo. Alguien dijo Hell Station... ¿Dónde están? Estoy escuchando Hell Station. Por aquí, por aquí, por ahí. Yo también quiero, guacho. Y Hell Station. Comparte la tuya. ¡Hasta! ¡Eh! ¡Quimei! 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 ¡Quimei, quimei! ¡Quimei! ¡Quimei! Loco, no. Yo soy para mis discípulos nomás. Vos no sos mis discípulos, ¿o no? ¿Colás los discípulos? Y no sé, pero... ¿Puedo ser, sí, por no? Bueno, bueno. Dale, anda, agarra. Dale... Dale, hermano ¡¿Y YO puedo, Darwin? ¿Dar... Dar... Dar... Uy, eh... Darwin, aburré. Bueno, me quedo acá. Ya compré S4. a ver quiero 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 a ver una puerta ay ay ay, cuidado, 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 cuidado alguien salió de ahí y se escuchó un C4 alguien salió de ahí y se escuchó un C4 hay dos Javier eh eh eh, es esto, son estos, son estos no, el pibe no, el pibe no, el pibe no el pibe no, el pibe no es entonces Zuri para, para, este me va a pegar un escopetazo me va a matar, dios mio que decís, dar bueno vos me viste que yo no fui, estabas al lado mio no, lo mataron lo mataron, no, lo mataron no, lo mataron a todos están matando a todos, están matando a todos como decimos eh son los pedos míos boludo son los acá en la venda quiero que me toquete con rule si me odian en la ronda es cuando entro anti chamuchero, así que nunca miento gatos me dan la mano cuando los encuentro que te vaya bien, que te vaya bien adentro no lo mataron a todos